Fueron retirados los cargos al soldado Bradley Manning, acusado de entregar documentos secretos de Estados Unidos a la organización Wikileaks. El juez militar que preside el caso negó la moción de la defensa para retirar los 22 cargos contra Manning, entre ellos ayuda al enemigo y sustracción ilegal de documentos clasificados. Los abogados insisten que los fiscales militares han ocultado pruebas deliberadamente para obstaculizar el juicio.